¡Hermana! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¿Y esto qué? Bueno, dicen que la novia debe llevar algo prestado porque es una manera de atraer la felicidad. Así que yo te voy a prestar esta chorombela. ¡Ay, Bárbara! ¡Está preciosa! ¡Gracias! Algo nuevo que representa la nueva vida en común. ¡Están preciosos! ¡Gracias! ¡Uy, mi hija! A ver, voy yo, voy yo. Algo viejo que representa la unión con el pasado. Y esta bolsera me la regaló tu papá el día de mi cumpleaños. Y ahora yo, yo te la quiero regalar con todo mi cariño, mi amor. Gracias, tía. Vas a ser muy feliz. Y yo te voy a regalar estos zapatos azules que representan el amor y la fidelidad. ¿Y están? Espero que te guste la pica. Ay, gracias. A ver, me lo guardo, te lo guardo, te lo guardo. Y yo, una imagen de la Virgen de Guadalupe que está bendecida para que te proteja y te ilumine todos los días de tu nueva vida, mi nena. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por acompañarme, por quererme, por sus regalos, por sus préstamos, por... Por estar aquí el día más feliz de mi vida, en el que me caso con el amor de mi vida. ¡Me caso! 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 ¿Cómo me veo? Muy bien. Hijo, ven, siéntate, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, papá? Dime. Toma. Es un reloj que me regaló mi papá y ahora quiero que sea para ti. Gracias. Está muy bonito. El tiempo está a tu favor, hijo. Fátima, es todo lo que quiero y deseo en una mujer. Lo sé. Y me encanta que tu historia tenga un final feliz. Y no solo con ella. También logré recuperarte a ti. Y yo a ti, hijo. Y estaremos juntos mientras la vida nos lo permita. Y ojalá que sea por muchos, muchos años. ¿Sí? Ven. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás, princesa? ¿Ella es tu amiga o tu novia? Ella es Gisela y es mi novia Maca, tenía muchas ganas de conocerte A ti y a tu hermanito Tu papá todo el tiempo me habla de ustedes y de lo mucho que los quiero ¿En serio? ¿En serio? Pues si quieres mañana vente a la casa y para que conozcas a Gonzalito Bueno, si tú me invitas ahí voy a estar Qué hermosa Hola Mucho gusto Mucho gusto Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Sebas Felicidades, qué guapo Así que guapa igual Ven, hermano Enhorabuena Gracias Qué gusto que pudieron venir No, ¿qué pensabas? ¿Que no íbamos a venir o qué? Oye, yo no me iba a perder esta boda por nada del mundo, ¿eh? No, bueno, y además somos sus padrinos de anillos y arras ¿Qué se traen, eh? Ya confíes Bueno, ya ves, ya ves Yo la verdad Nunca me imaginé que me iba a Me iba a encontrar el amor en Nueva York Hermano, no he podido evitarlo Me atraparon Me atraparon Pero no te asustes, ¿eh? Yo sé que tengo que regresar a trabajar a la empresa Que tengo que pagar lo de la maestría Pero pues sí Sí, estoy muy contenta en Nueva York con Henry Mira, Triana, no te preocupes por eso Ya existe el trabajo remoto Así que no se van a tener que separar ¿Es en serio? Sebas Gracias Ay, por eso te quiero Voy Y yo a ustedes Muchas gracias ¡Ahí viene la novia! Hermana Es preciosa Disfruta mucho tu día Gracias Estás muy hermosa Vamos Cuando me encontré Con tu mirada Un fuego se encendió En mi interior Un mar de sentimientos Que me ahoga Llenaste de pasión Mi corazón Bendita sea la vida Porque me ames Inmenso el universo Para amarte Gracias al destino Que te puso en mi camino Bienvenidos a la Casa de Dios Dejaré yo de amarte Y aunque nos quieran Robar Hoy este día Nos encontramos reunidos Para celebrar La unión matrimonial Entre Fátima y Sebastián Para amarte Yo, Sebastián Desde el momento Que te conocí Supe que eres la persona Con la que quiero pasar El resto de mi vida Prometo cuidarte En la salud En la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días De mi vida El amante oportuno Segundo a segundo Mi vida Eres tú La pasión Que vive en mí Es de un amor Sin tiempo Mi amor Sin tiempo Mi amor Puedes besar a la noche Sin tiempo Las noches más hermosas Que he vivido Que he vivido Sentiéndote Haciéndome Lo que siento Lo que siento Lo que siento aquí adentro La pasión más grande Que este amor Puede dar Y aunque nos quieran Robar nuestros sueños Te daré hasta la muerte Te daré hasta la muerte Protegerte Mi amor Sin tiempo Un amor profundo Amor Del amor Amor Sin orgullo Mi amor Quiero estar contigo Todos los días De mi vida Te amo Te amo Todo ese mundo Mi vida Eres tú Que vivan los novios La pasión Que vive en mí Es de un amor Sin tiempo